Música Dame banda Mi cuerpo no tiene pétalos Las muñecas son de plástico Piénsalo Mi vestimenta no es excusa Pa' merecer odio Que una bruja prevelle princesa Que macho alfa Que hombre duro Que sexo fuerte No conozco al flojón Y al que no teme a la muerte Al principio azul Tendrás que buscarlo en Marte Al tipo dominante Se le llevo un turde verde No se da madena Del carajo No se da con el chile Nosotras las mujeres Tenemos derecho A exigir Que nos respeten Tanto como mujeres Y también nuestra sexualidad Mi cuerpo es mío Ustedes no tienen que vivir Encima de mí Y poniéndome Quitándome A mi cuerpo no hay que hacerle nada Y si eso te agobia ¡Reseteate! Hacemos una apuesta importante A que cambiemos el chip A que reseteamos Nuestra forma de pensar Y a que reubiquemos Y propongamos Nuevas formas de relacionamiento Soy lo que soy yo Y no lo que hemos inventado No tenemos por qué aparentar Nadie debe aparentar Bueno señores Como les comentaba Hace un rato Esta es la campaña Esta es la campaña Que está desarrollando Oxfam en República Dominicana Resetea TRD Que tiene su sustento En este estudio De alguna manera Ya lleva una campaña Desde el 2017 Creo Basta De violencia machista Y tenemos Varios datos Que implican En la República Dominicana Porque se hizo Una encuesta Se aplicó una encuesta En el continente Donde los datos De la República Dominicana La verdad que eran preocupantes Yo que estuve En Colombia Cuando se hizo El lanzamiento mundial Desde Colombia Hace ya Casi dos meses La verdad Que cuando vi Los datos De mi país Me quedé preocupada Porque estábamos Por debajo De otros países En materia de La percepción Que tienen nuestros jóvenes Hoy como esta campaña Ha iniciado Hemos invitado A dos jóvenes Que están vinculados A la campaña de Oxfam Y es Estefanía De la Cruz Y Claudia Salaita Gracias a las dos Por estar esta mañana Buenos días A ti, gracias Gracias Cuénteme Que era lo que Estábamos mirando ahí Porque esto Esto pasó Esto Básicamente Es producto De ese lanzamiento Que tuvo Una Una forma muy peculiar De hacerlo Yo estuve ahí Integrado por jóvenes Sí, bueno Valdría Aclarar primero Esto que viste ahí Es el lanzamiento De la campaña Reseteate En República Dominicana La campaña Se llama Reseteate Y específicamente Tiene su fundamento Principal En el estudio Regional Que se hizo Como Desde Oxfam Y Claxo Que es donde Desde donde se hace El levantamiento De información En cada uno De los países Participantes Sin embargo En el país La campaña No solamente Es de Oxfam Sino también De otras organizaciones Locales Y es de ahí De donde sale Toda esta narrativa Local Aprovechando los datos Que salieron De República Dominicana En particular Me gustaría mencionar Las organizaciones Son El Instituto de Género De la UAS El Centro de Estudios De Género De INTEC El Núcleo de Apoyo A la Mujer En Santiago Y Oxfam Por supuesto Y la Confederación Nacional de Mujeres Del Campo Con AMUCA Es muy importante Porque es una Campaña Que congrega A un buen Número De organizaciones Especialistas Que tienen Una trayectoria Ya trabajando En esta temática Y específicamente La campaña Reseteate Ha sido construida Por jóvenes Vinculados A estas organizaciones De hecho Estefanía Es una de estas jóvenes Que ha participado Y ha sido pieza clave En la construcción Y en el diseño Y el tono De la campaña Que ella Podría contar O Tefa Me dijeron Que te dicen También Bien Bueno La campaña Como menciona Claudia Es una campaña Construida De jóvenes Para jóvenes Incluso Se puede ver Incluso Desde el nombre Y el diseño De todo El asunto Gráfico La campaña Se llama Reseteate Porque estamos Haciendo un llamado A cambiar Todos esos Imaginarios De género Todas esas Pequeñas cosas Que a veces Son invisibles Que llegan Hasta el asesinato De las mujeres A la violencia física Y al maltrato Hacia las mujeres Bueno Porque Nosotros por ejemplo Tenemos mayor visibilidad Al asesinato Al feminicidio Pero antes Del feminicidio Hay toda una cultura Hay un modo De relacionarse Hay todas Unas ideas Que se van sembrando Sobre todo En nuestros muchachos jóvenes Porque la esperanza De que este país Cambie esas cifras Está cifrada En los jóvenes Pero si los jóvenes Siguen pensando Como pensaban Nuestros abuelos De que las mujeres Les pertenece Entonces tenemos Grave problemas En República Dominicana A mi me gustaría Que ustedes nos hablaran Un poco ¿Cuál fue el hallazgo Al momento de hacer La encuesta Entre los jóvenes Dominicanos? Pues mira Resulta que No son datos Que nos Que son diferentes A lo que ya Se sospechaba Y ya se venía hablando Y se viene hablando Desde hace muchos años En prensa Y en medios De que Estamos mal Pero ¿Qué tan mal? Bueno Por ejemplo El 81% De los y las jóvenes Encuestados Justifica La violencia Cuando es producto De Cuando la persona Está El agresor Está borracho Entonces Esto es algo Exacto Que nos remonta A ver De dónde viene Cuál es la raíz De este comportamiento Y cómo prevenir Esta campaña Por eso Habla No a denunciar La violencia Porque ya esto Es algo Como cuando la violencia Está Se ha presentado Esta campaña Le habla A las personas De cambiar el chip Porque si no Cambiamos mentalidades Y no cambiamos eso Que ya tenemos aprendido Y lo desaprendemos Pues no estamos Haciendo nada Y precisamente Apuntando a desmontar Esos pensamientos Que salieron en el estudio Imagínese usted Si el 81% De los y las jóvenes Encuestados Piensa que Estar borracho Justifica O explica Que un hombre Agreda a una mujer Porque la violencia De género Ocurre en un contexto Como ahorita Conversabas con Dilia Es un contexto No es cualquier Tipo de agresión Tiene toda una historia La violencia De género Está enmarcada Dentro de un sistema Que opera Que va debilitando La autoestima De la mujer Que es víctima O sobreviviente De este tipo De agresión Y esa campaña Quiere desmontar Ese pensamiento Esa mentalidad Con la que ya venimos Actuando Y reproduciendo Si cuando dices El tema De que los jóvenes Aquí Más del 80% Piensa que Si un hombre Está borracho Se explica Que por su borrachera Golpea a una mujer Un borracho Por ejemplo No se le ocurre Ir al ministerio De defensa Tirar piedras O al destacamento De la policía Pues si está borracho De león guardia No es verdad Está borracho No tiene dominio Agarraste un guardia Le diste un trompón No le da a la mujer O le da a los niños Entonces Ahí hay algo más Exacto Todo tiene que ver Con un asunto De creencia De superioridad Construida Desde la infancia Construida a través De todo el engranaje Del machismo O sea Los hombres Los hombres Se sienten Con propiedad Sobre el cuerpo De las mujeres Y sus inferiores A los que ellos Sienten que son inferiores Que es a los que ellos Sienten que somos Las mujeres Y los niños Y las niñas Entonces por eso En el momento En el que Se toman dos tragos O sin tomarlos También Porque a veces Alegan Diferentes cosas Y a ese momento Donde ellos Se sienten Mucho más superiores Vienen Y no agreden A una persona Con la que ellos Crean que tienen Mucho más autoridad Sino a la persona Que ellos sienten Con la que tienen Propiedad Inferioridad Personas que ellos Consideran inferiores Eso tiene que ver Con todo el asunto De la apropiación De el hombre Hacia el cuerpo De la mujer Y una cosa Que me preocupa Porque quizás Nos están mirando Hombres jóvenes Aquí mismo En este escenario La mayoría son hombres Y puede que aquí Alguno de ellos Este pensando Bueno pero yo no soy Un agresor ¿Por qué me tratan así? De hombre A veces el lenguaje Puede ser un poco Distante ¿Cómo se vincula En esta campaña A los varones A los hombres? Porque esto es un asunto Que no es solo Cuestión de mujeres Yo veía Ahí mismo En esa promoción Que ustedes tienen Hay chicos y chicas ¿Cómo se están Integrando los Los caballeros? Los Bueno La juventud Los jóvenes Que se han integrado Son jóvenes Que ellos mismos Se han dado cuenta De cosas Que nosotros reproducimos De su imaginario Que reproducimos Y que también La violencia Todo el engranaje De la violencia De género Les afecta Porque los hombres Tienen que ser Los proveedores Tienen que ser Los fuertes Tienen que Están amarrados A un sistema También que los hace Insensibles Vamos a decir Y que los obliga A hacer Frente a otros Hombres Lo que La sociedad Quiere que ellos sean Entonces La persona Los hombres Y los jóvenes Que se han integrado Lo hacen Porque también Tienen que Desconstruirse O sea No solamente Son las mujeres No solamente Es todo El colectivo Tiene que Desconstruirse Y la parte Que le toca A los hombres Es asumir Esa desconstrucción Trabajar Para esa Desconstrucción E integrarse Y conocer Cuando estamos Reproduciendo Algunos Antivalores Cuando estamos Reproduciendo Por ejemplo El revisarle El celular A revisarnos El celular Contribuir A nuevas Relaciones De pareja Uno de los Índices más Grandes Que salió Aquí también Tenía que ver Con el asunto De revisar Los teléfonos Que los jóvenes Veían normal Porque también Sus amigos Lo hacen O sea Revisarse el teléfono Entre las parejas Es una idea De control Exactamente Afectando Lo que es La privacidad De la persona Y También Otro de los Indicadores Que a mí Me alarmó Muchísimo Tenía que ver Con el asunto De que Cuando las mujeres Decimos Que no Nos estamos Haciendo las difíciles Que queremos Decir que sí En realidad Entonces Ese fue uno De los índices Más grandes En el estudio Y salió En República Dominicana Justifica la violencia Sexual Exactamente Justificando las violaciones Hay un tema Que tiene que ver Con los celos Yo tengo Precisamente Oxfam Desarrollaba Algunas cápsulas Porque hay distintos Países que lo están Trabajando Esta campaña Se está realizando De modo distinto Yo quisiera Que nos pusieran El Véteres celos Porque Los celos Parecen justificar Incluso La narrativa Periodística nuestra Los periodistas ponen La mató Por celos Y le parece Que eso Como que eso explica Como que sentir celos Explica Que lleve a matar Vamos a poner Lo relativo A los celos A mí me gusta Cuando mi pareja Siente celos Puede llevar A otras cosas La relación Tal vez acabe mal O termine en tragedia Ya se ha visto En muchas casas De feminicidio Los celos No determinan De ninguna manera El amor No necesito estar Revisando el celular O dudando De la persona Con la que estoy Si estamos En una relación Tiene que haber confianza Y que estaría mal Que te pida La contraseña Me decía Que Este ¿Por qué vas a salir Con ellos? Que tienes que ver A mí Y no es hacer Una relación Estás en una No sé Una prisión Prácticamente Cada uno Tiene su Su privacidad Y irrumpir en eso Está mal Tener pareja No te hace Propiedad de nadie La infidelidad No es infidelidad Cuando tienes Un contacto físico Casi El 60% De las parejas Actuales Habían terminado A causa De redes sociales La confianza Es querer Entonces Todo parte de eso Bueno Basta ya Esta es Oxfam Perú Hay varios productos En todo el continente En República Dominicana Claudio me gustaría Que nos dijera Que podríamos estar Esperando Además de esa cápsula Que compartíamos ahorita Que dice Reseteate En qué va a consistir La campaña Bueno Como la campaña Está aquí Respaldada O está siendo desarrollada Por varias organizaciones Entre ellas Institutos universitarios La campaña Va a tener espejos Va a tener actividades En diferentes espacios Universitarios Y no universitarios Recientemente Se presentó En Santiago En la Biblioteca Amantes de la Luz También en esta semana Se presentó en Intec Hubo un conversatorio Muy interesante Muy abierto Con jóvenes universitarios De allí El día 4 de octubre Se va a presentar En la UAS Y así sucesivamente Va a tener Varios momentos En los cuales Se va a propiciar El debate El diálogo Sin embargo La forma en la que Opera la campaña Es principalmente Invitando a hombres Y mujeres Que aprovechando Tu pregunta De cómo involucramos A los hombres A debatir En sus espacios Cotidianos A plantear El tema El tema En el salón De clases A plantearlo En el salón En la peluquería Hablarlo En una sala De espera Del dentista Porque Hay que hablar De esto Hay que hablar De esto Lo que decía Ahorita Tefa De la violencia Sexual De cómo Se justifica Que Ella me dijo Que no Que no quería Pero en realidad Está haciéndose la difícil Y dice Que sí Esto lo piensa El 81% Ahorita El dato Que vi El 81% Era respecto A esa A esa forma De pensar El 81% De los jóvenes Encuentados Opina que sí Que las mujeres Se hacen las difíciles Y hay que seguir Insistiendo Esto Por supuesto No lleva A ningún otro lado Más que a violencia Sexual A violación Entonces Si esto no se conversa Hay hombres Que pudieran Estar entendiendo Esto Sin ser Sin considerarse Agresores A sí mismos Entendiendo esta idea Y Versen marcados En una situación En la que Reproduzcan Este comportamiento Entonces Lo que invita A la campaña Es precisamente A cuestionárselo A pensárselo A darse el permiso De hacerse la pregunta De si yo estoy Reproduciendo esto Si yo formo parte Si es lo que procede Si estoy Repitiendo Sin darme cuenta Porque hay hombres Que no pensaron Nunca que iban a ser Agresores Tefa y Claudio Gracias por estar Esta mañana aquí A ti por invitar Suerte en esa campaña Busquen los datos Resetea TRD Así lo encuentran Con esa etiqueta Y también escriban Lo que piensen Lo que crean Si de hecho Estamos invitando A que cuando tengan Un debate Con alguien Aunque sean dos personas Tómense una foto Y manden una A las redes sociales Y entonces digan Reseteadas Ya tuvimos esta conversación Bueno pues Gracias a las dos Por estar esta mañana Vámonos a ir Con una imagen también En este caso viene De Oxfam Pero desde Bolivia Bolivia que dice Bueno Hay mucha gente Que le parece Que no tiene Que meterse en eso Y entonces desarrollaron Una campaña Que dice Saca la tarjeta roja Él siempre hablaba mal De ella Y yo decía Ella también debe ser Una jodida De alguna manera Todos sabíamos Que la maltrataba Pero no queríamos Meternos Sabíamos que siempre Él pedía perdón Y después terminaban Volviendo Y otra vez terminaban Y al final El que queda mal parado En ese tipo de situaciones Es uno mismo Mejor no meterse Ahora creo que Si hubiera intervenido A tiempo Yo pensaba Que ella era el colmo Luego ella le terminó Estaba asustadísima Me decía Que el Pablo La iba a matar Yo pensé Que era una exagerada No piensas Que van a llegar Tan lejos Pude haber hecho algo Es duro Porque es tu padre Lo odias A veces me daba pena Mamá Otras veces decía ¿Por qué se aguanta? Ojalá le hubiera dicho A tiempo Que no se aguante Por nosotros Si Hubiera sido Más valiente Para detenerlo Pero ya no está Yo no estuve Con ella Todo el tiempo Dices que Ella te provocó Estoy cansado De escuchar Que estabas borracho Y no te acuerdas Si golpeas Amenazas O insultas No cuentes Con mi silencio Porque yo también Voy a denunciar Hazlo Saca tarjeta roja Al violento Música Gracias por ver el video.